hola chicos y chicas aquí a airworks estudio trayendos otro nivel de slenderman como os dije en el anterior vídeo a partir de ahora ya voy a traer los niveles mejorados pero voy a continuar con el que viene a continuación que es el de carnaval lo he probado muy rápidamente para ver que funcionara todo perfectamente para ver los gráficos y tal no he llegado a coger ninguna nota porque lo he probado muy rápidamente y la verdad es que tiene muy buena pinta así que la verdad es que se han currado bastante los gráficos la iluminación está muy bien está es un poco más realista y no sé la verdad es que está muy chulo espero que este nivel sea tan bueno como los demás al menos que sea tan bueno como el de prisión que el prisión cago en prisión muchos recordaréis del principio eh lo que lo hayáis visto cago en el slender serio pero bueno esperemos que que ese miedo que 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 slender salga tanto que que me de ese miedo otra vez que es lo que me gusta de estos juegos así que nada no me voy a enrollar más y vamos a lo que hemos venido que a pasar miedo bueno a verme pasar miedo porque vamos venga vamos a ver bien chicos pues este es la nueva interfaz de lo que vendría a ser el nuevo juego bueno nuevo juego el vamos en la pantalla de inicio que han creado para para elegir los niveles la verdad es que está bastante bien hecho tenemos todos los niveles sanatorio de hospice elementaria etcétera la verdad es que está todo muy bien luego están los nuevos niveles el carnival y el christmas special este aún no lo jugado pero dentro de poco lo sabremos cómo está vamos a probar el de carnival a ver qué tal no estoy jugando todo al máximo en ultra y bueno vamos a ver bueno chicos ya estamos aquí el ambiente la verdad es que está bastante bien conseguido se nota un efecto de de bloom cuando mueves un poco la cámara lo hace la verdad es que no está bastante bien las texturas un poquito mejores la iluminación todo la verdad es que pinta bastante bien el juego bueno vamos a buscar nuestras primeras notas y a ver si nos encontramos al slender eso será una nota no no lo parece no sé es que habrá que coger aquí se habrá que coger notitas o o no sé la verdad es que no 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 sé porque en la prueba que hice para ver qué tal era el juego no no llegué a coger nada así que y si hay que coger notas no sé cómo son a ver quiero mi coca cola que pone ahí cola cola buba buba oh dios qué es esto coca buba no encuentro la mierda si hay que coger 8 creo que creo que había que coger 8 aunque sí que no sé he oído un sonido raro pero sigo sin encontrar nada pues si hay que encontrar 8 me pueden dar las uvas aquí oigo es el juego dios estaba oyendo cosas raras en serio por un momento dios como no encuentro la primera nota ya verás tú como me pasa igual que en prisión me cagaré en su puta madre como me pasa igual que en prisión me cagaré en su puta madre quiero una nota ya en serio tío no encuentro nada que hay que coger no son notas o qué yo oigo sonidos raros porque se ha apagado el sonido ahí hay una es una Slender ole 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 ya tenemos una ya tenemos una ya empieza ya empieza chicos ya empieza ya empieza ya empieza que aguento yo no sé muy bien cómo irá esto chicos pero no sé si tendrá cosas como en el prisión que si te movías mucho te perseguía vamos que te oía cago en la leche ya estoy asustado maldito Slender de mierda que no sé dónde está me da igual dónde esté coño guau tío lo que he tardado en coger una en serio bueno con una espero que no sea tan cabrón de salirme enseguida por favor es que es un mapa un poco terrorífico esto es un poco no me gusta este mapa en serio no quiero jugar más coño o sea que se estaba moviendo algo por allí bueno no lo encuentro eso creo que es bueno es bueno verdad dime que es bueno si me giro no hay nada eso es bueno eso es bueno hay puto ruido de mierda puto pum pum donde está el tirano salió rex me sigue pum ay pum está muy bien hecha la iluminación pero jopeta tío se ve muy oscuro eh perdió esto es hay esto es puta iluminación y mierda todo en serio no veo más más notas maldita sea maldita sea maldita sea el puto Slender sigo sin encontrar más notas estoy recorriendo todo el puñetero mapa y no encuentro más notas me digo en serio esto, esto, esto ¿qué es? yo quiero mis notas quiero mi bocadillo quiero mi bocadillo quiero mi bocadillo espera espera en serio no encuentro nada camino sin retorno en serio no encuentro nada y solo tengo una solo lo he visto una vez me he podido escapar bien de él pero tendré que mirar mucho más en las casas porque ¡ay! tu puta madre que susto me ha pegado quiero mi bocadillo quiero mi bocadillo ¡ay! malditas texturas que se ponen ¡ay! que tengo un medio no me interrumpáis quiero mi bocadillo no veo notas no veo notas quiero notas creo que he encontrado una creo que reducía no, reducía mis cojones a ver serio no encuentro nada help vaya mierda de gameplay que no encuentro nada a vosotros os gusta mofaros de como más gusto malditas seáis todos me gusta encima es que soy más oca en serio es que soy más oca el Slender se está cachondeando de mi tío en serio te están diciendo este que hace en serio dando vuelta con ¡oh ya! ¡dos! ¡ahí está el Slender chicos! me puedes comer un huevo ¡oh ya! ¡hoyy! 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 ya me has cogido eh eh pues está mucho mejor hecho eh ¡ayy! tú has cogido dos objetos de la evidencia pues bueno Hombre, el nivel en sí no está mal Pero es complicado encontrarlas a veces, ¿eh? No sé A ver, me ha pegado un susto A menos, cada vez que juegue Al menos llevarme un susto no está mal, ¿no? Que es lo que importa de estos juegos Pero bueno, bien El nivel como tal ha estado bien Los gráficos, la iluminación, todo está perfecta Se nota que han mejorado bastante el juego Y bueno Es bastante complicado Conseguirlas porque está tan oscuro Y a veces no las ves bien Que, no sé Realmente es bastante complicado No sé si será tan complicado Como en Prision Porque en Prision Es muy complicado encontrarlas Ya que son fotos pequeñitas Pero bueno La verdad es que este nivel ha estado bien Dentro de poco Grabaré El de Navidad A ver qué tal La verdad es que no me imagino Como será Pero bueno Pues nada chicos Espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado bien Dadle a me gusta Y suscribiros a mi canal Y nada chicos Nos vemos en el siguiente video Adiós Gracias por ver el video